Hablarlo con la lengua y dije, no, 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 misiela Aquí, aquí no me metas letras A mí A mí no me metas letras aquí ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué coño? ¡Ay, no! Para un puto cofre Bueno, vale Pero bueno, ¿qué es eso? Ojalá ¿Qué es eso? ¿Qué? No, no, no. No, cabalgar. Si te gustan las mates, los números, los sistemas, hay una manera súper fácil de hacer sistemático las tildes. No, no, no. No, no, no. Me ha acojonado bastísimo. Hermano, qué puto problema hay con el fútbol, qué puto susto. Te lo juro, yo sigo pensando que el fútbol es una enfermedad tochísima. O sea, no lo entiendo. Hermano. Hermano, qué puto susto me he pegado. Qué pasó, no lo sé, pero hermano, parece que se han cargado a alguien abajo. No. 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 Vale. Vale. No. 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 ¡Gracias! Ha sido buen día Vale, en lo de mercenarios ¿Por dónde vamos? Vamos, vamos bien En verdad Vamos No, la verdad es que no O sea, en general No vamos mal con nada O sea, vamos relativamente bien Con todo No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Es imposible que se haya espumado ¿Qué estás diciendo? ¡Nada! Todo parece despejado ¡Aquí está mi hipólico bien! ¡Queremos respaldar! ¡Ahora vas a morir! ¡Moré! ¡Moré! ¿Vale? Tomad por culo, ¡corre! ¡Moré! 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 Vamos siguiendo caminos Porque así no nos pasamos Ningún interrogante Porque ya casi nos pasamos varias Y eso no puede ser Por ejemplo Por ejemplo ¡Moré! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vale! Vale O sea, cuando el otro se dé cuenta de que todos sus compas están muertos Pues ni se ha enterado ¡Curro! ¡Curro! el juego decide por tanto que si no me delatas vale y ahora si cago en la puta había tantas cosas joder antes digo voy a seguir caminos para no perder nada y es que literalmente me estaba perdiendo un montón de cosas ahora sabes una cosa graciosa Paula cuando nos empezamos a cuando empecemos a pasarnos DLCs que el juego estaba preparado en plan vale si no tiene comprado los DLCs pues tendrá si o si nivel 50 que el nivel principal sea el 50 aquí que va a pasar porque en el Origins ya se nos hizo relativamente sencillo justamente y empezamos con el limitante de que algunos niveles se perdieron entre comillas cago la puta cuando uno de los pocos limitantes que tienes los lo pierdes que pasará ahí con el Porque es que Es literal O sea En este juego Solamente tienes un limitante Y es tu propio nivel Desenfunda Vale Ese comentario quiere decir Que la gente va a dejar De chillar como Como monos Oh ¿Qué dices? Vale ¿Pero cuento de qué? ¿Por qué has pegado el suelo? ¿Qué está hecho el suelo? ¿Qué está hecho el suelo? ¿Qué está hecho el suelo? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale Hostia, que yo pensaba que lo he matado de una, mierda Entonces, Pau, que yo me entere Mi tormento ha terminado Ya no tengo, ya no me van a dar sustos por ahí de repente O me voy a librar de que de repente, yo que sé, la final sea un sábado Y no salga el sábado porque me dé mucha pereza ver tanto banderolo Ay, pues menos mal No 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 Lago fuerte es, ¿no? Hostia, ahora quiero ver a los soplapollas que no paraban en Twitter Diciendo Tiene las posibilidades, no sé qué, no sé cuánto Comparando Fallar este penalti Ahora esa gente supongo que también se reirá de su propio país, ¿no? No ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, pero fuera coña Yo he preguntado por qué Ha dado una explicación El suelo no tiene culpa de tener un streamer Deseleccionado ¡No! ¡Oye! ¡Oye! ¡No eche la culpa a los streamers, cabrón! Que se hizo streamer después Sí, por toda la puta caga Pues yo me cago en España, ¿sabes? O sea... ¿Qué cojones, hermano? Por toda la puta jeta Eso... Y por eso me da asco el fútbol O cualquier deporte O cualquier cosa Que incentive estas mierdas O sea... O sea... Que la selección española este año Haya sido una putísima mierda No es culpa De esa gente Es que... Igual, tío Eh... ¿Cuándo fue? Lo de Zamed ¿Fue ayer? O antes de ayer ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue? ¿A mí qué coño me importa, tío? Pero si has golpeado tú El suelo Y por una cosa Que tampoco te importa Si es que... ¿Qué le voy a hacer? Es que no puedo Lo que sí, pues Ten cuidado Con lo que dices o haces Porque la siguiente Es una expulsión O sea... En este canal No quiero malos rollos Y menos por una puta mierda De deporte Eh... ¿Quién se jajobie Porque... Once tíos No sepan pegar un balón? Pues lo siento Pues lo siento Pero... Este no es el sitio Y mucho menos Para discutir Eso Que... Once tíos No sepan Pegar un balón Well... No... No sepan No... Se hace un par de comentarios De los mancos que han estado Y ya, básicamente Si es que, hermano Hay cientos de miles Fijo, hay cientos Hay miles, seguramente De personas que se han estado viendo el partido Y han hecho directo Coño, conociendo a la Lesbi Fijo que lo ha hecho también Porque eso es muy suyo De si juega la selección Hacer un directo Mientras está el partido Y comentarlo Y cagarse los muertísimos del contrario Pues mira A quien le gusta A quien le gusta hacer esa puta subnormalidad Pues que lo haga Pero quien meta Ese tipo de faltadas, tío Por un puto deporte Y por una gente Que si mañana te mueres Les da igual ¡Gracias! ¡Gracias!